El Partido Verde aprobó la alianza con el Movimiento Progresistas que llevó a Gustavo Petro a la Alcaldía de Bogotá. El prestigioso abogado Martín Terillo fue el encargado de redactar el documento de la alianza de estas dos colectividades y a esta hora estamos en comunicación con él para que nos entregue detalles sobre ese acuerdo. Buenas tardes, doctor Terillo. Buenas tardes, Jotamani. Un documento notariado y certificado compromisario del Partido Verde del Movimiento Progresista se ha firmado su alianza y yo bajo mi cuidado fui delegado en la redacción de tal documento político-legal que a continuación procedo a leerles. San Andrés de Bogotá, septiembre de 26 de 2003, en acuerdo público hecho entre las partes nobles y plebeyas, como compromisario del Partido Verde, suscribe con nombre completo Enrique Dionisio Peñalosa, en adelante el volardo de dos metros, con cédula de ciudadanía de la ciudad de Santiago de Washington, como compromisario para el Movimiento Progresista, se suscribe con nombre completo Antonio Gumercindo Navarro Wolf, en adelante el patetumbia, con cédula de ciudadanía de la ciudad de Santa Fe, de Pasto, distrito capital del Cuy. Teniendo en cuenta los artículos 23, 215, 223, el parágrafo 3,204 del Código Nacional Electoral, el cual se afirma que todo partido Movimiento Inicativo Ciudadal de Ciudad de la 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 Ciudad, porque siempre pierde. Segundo, nunca más volver a bailar en una misma tarima en grupo con Lucho Garzón, Roy Barreras y Álvaro Uribe. Y tercero, Patetumbia reconoce que llega a un movimiento ya conformado y que a pesar de expresar ideas de forma más clara han la igual de enredado a mocos. Deben cumplirse estos acuerdos ofrendados por el artículo 1.200 millones de códigos según las condiciones políticas deben hacerse bajo las partes. Esto es el castigo. Al volar de dos metros y el Patetumbia se han expuesto a acarrear sanciones y a acarrearle todo el trastado a Timochenco cuando se venga a vivir de San Cristóbal a Bogotá y a aprenderse a cantar y saltando por un día completo sin pausas para beber agua en las arengas de la campaña de mocos en 2010. J. Mario, recuerda que para cualquier intringo del jurídico puedes contar conmigo. Martín Terillo, el abogado de lo que es como los insultos de José Obdulio. O sea, de lo que no tiene...